Para este 27 efectivamente tenemos la celebración del Día de la Danza. Esta fecha es el día 29, pero nosotros queremos adelantarlo porque así tenemos la mayor participación de las compañías. Para ese día, Dios mediante, y si no llueve, vamos a tener la participación de 16 compañías locales, las cuales brindarán un espectáculo de aproximadamente una hora y media. Ya el Centro Cultural siempre preocupado de estos eventos, digamos, de estas celebraciones. Para este día hemos fijado la celebración del Día de la Danza. ¿A qué hora va a hacer esto? ¿En qué parte? Vamos a realizarlo, como siempre, en el escenario al aire libre que nosotros tenemos. Va a estar debidamente encarpado, ya, y está partiendo a las 19 horas. Ya por razones climáticas también de tiempo, así que es un horario prudente. ¿Quiénes van a participar en esta festividad? Principalmente son compañías locales, elencos locales, colegios, agrupaciones, y principalmente los elencos que están insertos dentro del Centro Cultural.